Se han filtrado unas noticias bastante escalofriantes de un supuesto superviviente que consiguió escapar al horror de un campamento plagado de terror. Y es que hace poco se ha estrenado la película Summer Camp. Esta es la típica película donde van a pasar las fiestas a un campamento de verano. Todo se termina complicando y la gente no para de morir. El caso es que en la película parece haber un brote de epidemia zombie o que los compañeros están poseídos por el diablo. Pero lo más aterrador de todo es cuando te das cuenta de que está basada en hechos reales. En la versión oficial que se contó a la prensa no mencionaron zombies, ni fantasmas, ni posesiones demoníacas. Solamente canibalismo. Geoffrey, el supuesto nombre del superviviente, aunque no han querido dar más datos sobre ello, narra su sufrimiento en el campamento de verano, en el que fue acompañado de los que creía que eran sus nuevos amigos. 14 personas en total se apuntaron a la aventura y solo una persona salió viva de allí. Geoffrey cuenta que 4 amigos suyos de la infancia y él conocieron a un grupo de personas del campus. Estos les invitaron a pasar las fiestas en su coto privado, donde tenían montado un enorme campamento de verano. Estos aceptaron y fueron. Todo se veía normal, bien equipado y tranquilo. Se instalaron hasta que se hizo de noche, y todo transcurrió con normalidad. Hasta que a la mañana siguiente, se encontraron con un charco de sangre en el pasillo. Y de una de las paredes, se podían escuchar leves gemidos de dolor y llanto. Geoffrey y sus amigos acabaron descubriendo una cámara secreta, donde 6 personas estaban arrancándole los dedos y la piel a un universitario. A la vez que se lo comían, estos aterrados corrieron como nunca mientras gritaban y gritaban. Alertaron a los demás invitados del campus, y empezaron a salir de sus habitaciones. Geoffrey contó que mientras corría, se giró para ver a sus perseguidores. Llevaban machetes, martillos y más cosas ponzantes. Mientras Geoffrey y sus compañeros corrían, estos podían observar como los demás universitarios eran apuñalados con brutalidad. Intentaron correr más que nunca, pero todo estaba cerrado. Vallas electrificadas y un cerco imposible de superar. Se escondieron, pero poco a poco fueron cayendo uno tras otro. Geoffrey cuenta que aquella noche tuvo la mayor suerte de su vida. Esa gente se había dejado las llaves de uno de los coches puesta. Logró arrancar el coche y atravesar la valla, para así poder huir de aquel infierno, de aquel campamento de verano. La policía se presentó allí al día siguiente tras hacerle un interrogatorio. Pensaban que estaba drogado y había matado a alguien. Así que primero, le hicieron un análisis y en los resultados dio positivo. En su sangre tenía varios tipos de droga. Drogas leves, pero que podrían haberle hecho tener alucinaciones. Geoffrey pensó que la comida o la bebida del campus estaría mezclada con esas sustancias. Y tras llegar la policía al campus de verano, jamás lograron encontrar a los supuestos caníbales. Ni el campamento a nombre de nadie, ni las personas que les invitaron estaban inscritas a esa universidad. Lo que sí encontraron fueron los cuerpos de los universitarios, descuartizados y arrancados a mordiscos. Las bebidas y comidas de ese campamento, estaban mezcladas con la droga que encontraron en los análisis de Geoffrey. La policía no sabía exactamente qué clase de demente podría haber hecho eso. Incluso llegaron a sospechar de que Geoffrey había montado todo aquello. Pero después de ya más de 15 años de aquella locura, y aunque sepamos todo lo que ocurrió de verdad, jamás se supo quién lo ejecutó. Saludos a Jeva y a Marco Antonio Rosario Cruz. Gracias por visitar mi canal. Si te ha gustado el vídeo, dale pulgar arriba, comparte el vídeo con tus amigos, y déjame en la caja de comentarios temas extraños y paranormales de los que te gustaría que narrase. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!